¿Qué es la ciudadanía? 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 sin que haya facultades para ello. Entonces lo único que estoy proponiendo concretamente como diputado, como secretario de la Comisión de Salud y como diputado que conforma el grupo que le da seguimiento a los actos de corrupción de las instituciones de salud y seguridad social y me refiero al Issste, y me refiero al Seguro Social, y me refiero a registros sanitarios y me refiero a la Secretaría de Salud, lo estoy haciendo como una obligación constitucional que tengo. De lo que estamos hablando es de recursos públicos, que incluso ni en tiempo ni en forma fueron denunciados y que yo no caí en la descalificación. Yo dije que los recursos presuntos desvíos que tiene el Issste se han sometido al tamiz de la Procuraduría de la Función Pública y de la Auditoría que son las encargadas de darle revisión y seguimiento a los recursos del erario público. Gracias por ver el video.